Mi adorada princesita, pareciera que fue ayer cuando nos despedimos en la estación de Cuautla, pero lo cierto es que han pasado once largos meses desde tu partida. Es increíble como se ha detenido el tiempo en mi corazón para no extrañarte. Lástima que en el país no suceda lo mismo. Durante estos meses la ola de pillaje y terror han cambiado el rostro del país. Los levantamientos armados en el norte encabezados por Pascual Orozco, Francisco Villa y Venustiano Carranza son aprovechados por Madero para hacer campaña política contra don Porfirio. Aquí, en el sur, la producción cañera se ha visto afectada pues algunos trabajadores han abandonado las haciendas para unirse a las gavillas de revoltosos que lideré al bandido de Zapata. El ejército federal ha tomado cartas en el asunto para acabar con el famoso Atila del Sur, como le llaman los periódicos de la capital. Y mientras, yo te extraño. Llegute de la capital. No. ¡Vamos! Llegate a la capital. Y ya está. 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 Y ya está pidiendo el apoyo de la indiada. Con lamentada promesa de que les van a restituir sus tierras a los campesinos. Esos infelices se van a sentir con el derecho de dejarnos sin nada. ¿Usted ha pensado qué es lo que va a hacer en caso de que esto suceda? Hay cinco generaciones detrás de los muros de esta hacienda, don Miguel. Y a mí ningún sombrerudo resentido me va a sacar de ella. Primero me matan. Disculpe, don Eugenio. ¿Acaba de llegar esto? ¿Alguna noticia? Esa es mi hija. Mi niña. Regresa a casa. Bueno, pues. Por lo menos una buena noticia. Con permiso. ¿En qué estábamos? La voz se ha corrido como reguero de pólvora por Morelos y también por Guerrero. Cada vez más gente quiere unirse a la revolución. Pues ahora sí ya te fregaste, Emiliano. ¿Querías un ejército? Pues ya tienes uno de verdad. Bien dispuesto para acabar con todos los pelones. Mira, Emiliano. Te presento a Genovevo de la O de Huitzilac. Felipe Tijera de Jujutla. Él es Severiano Gutiérrez de allá de por el rumbo de Cuernavaca. Y bueno, pues Amador Salazar ya lo conoces, ¿no? Pásenle muchachos, bienvenidos. Siéntense, por favor. Pásen, pásen. Apreciamos mucho que se unan a nosotros. Pero como ustedes saben, andamos cortos de parque. No tenemos suficientes armas ni balas para pegarle a los pelones federales donde más les duele en las ciudades. Permiso para pasar, mi general. Pásenle, señorita, pásenle. Ya es hora de que coman. Ustedes no eran por acá, ¿verdad? No lo había visto. Pero claro que sí, Emiliano. Si es la primerita que gritó allá por Villa de Ayala. se debe haber quedado ronca de tanto gritar ¡VIVA ZAPATA! ¡Ahora! Perdónenme, mi general. No se preocupe, señorita, ¿está bien? Ahorita lo limpio. Se llama Josefa Espejo, Emiliano. No. ¿Le gustó la comida, Rosa? Un deliciosa, capitán. Gracias. Qué bueno. ¿Gusta tomar algo más? ¿Un digestivo? Yo prefiero un té, por favor. ¿Y usted? Un coñac, por favor. En un momento se los traigo. Muy amable. Es increíble lo bien que le sentaron los aires donde Inés es, Rosa. ¿De veras? Sí. Parecería imposible, pero... se ve usted muchísimo más hermosa que cuando partió. Gracias, capitán. Bueno, y supongo que ya de regreso querrá usted comenzar a ejercer su profesión, ¿no? Sí, así es. ¿Sabe? Yo creo que lo mejor para usted sería, no sé, establecer un pequeño consultorio en la hacienda de su padre. No, capitán. Lo que yo quiero es poner un dispensario. Lo que yo quiero es ayudar a la gente que más lo necesita en el pueblo. Eso es lo que quiero. Es usted francamente admirable, Rosa. Gracias. Bueno, no fue en vano la profunda impresión que causó usted dentro de mí... desde el primer día que la vi. Ay, Josefa, ¿de veras? Mira que andá rompiendo los platos en frente del general. No fue su intención. ¿Verdad? Bueno, pues yo voy a ver si hay más tortillas. Con permiso. ¿Querés culparme por no haberla reconocido? Bueno, Josefa, también quería darle las gracias por el apoyo en Villa de Ayala. Gracias por lo que hizo. Es todo lo que le quería decir. Rosa, mis sentimientos hacia usted son sinceros. Por favor, no me rompa el corazón. Bueno, tampoco voy a presionar, la verdad. No quiero que me dé una respuesta ahora. Pero recuerde que soy un guerrero y que no me rindo fácilmente. Su padre me pidió de favor que la llevara de regreso a Coautla. Pero mis altos mandos me han ordenado permanecer aquí hasta el jueves, así es que... No lo siento, capitán. Pero yo tengo que ir a Coautla mañana mismo. Yo tomo un tren regular, no tengo ningún problema. Rosa, no voy a permitir que regrese a Coautla sin protección. Las cosas allá en el estado se han puesto muy difíciles. ¿Recuerda usted a un tal Zapata? ¿Sí? Pues ese bandido se ha dedicado a sudar toda la región. Rosa, no sabe la cantidad de fechorías que han cometido esa caterva de infelices. Pues no creo que la situación esté tan grave como para que los trenes sigan saliendo regularmente para Coautla. Rosa, le prometí a su padre regresarla con bien y lo voy a cumplir. Así es que por lo menos hacerte regresar el día de mañana en el tren militar. Es la única manera que me voy a quedar tranquilo. De acuerdo.